La noticia del día son los chats que demostrarían el encuentro entre Andrés Calle, presidente de la Cámara de Representantes, y Sneider Pinilla, ex-subdirector de la Unidad Nacional de Gestión de Riesgos en Montería. Sin embargo, esos chats no hablan de manera explícita de una eventual entrega de plata del funcionario al congresista, pero para la defensa de Pinilla hacen parte de las pruebas que entregará mañana a la Fiscalía. Sneider Pinilla tendrá que explicar para qué y bajo qué circunstancias se reunió con el presidente de la Cámara. Estos chats hacen parte de las decenas de conversaciones que Sneider Pinilla, ex-directivo de la Unidad de Gestión de Riesgos, entregará este miércoles a la Fiscalía durante una diligencia en la que pretende alcanzar un principio de oportunidad. La conversación se dio el 14 de octubre del año pasado con intercambio de saludos entre Pinilla y el presidente de la Cámara, Andrés Calle. Luego Pinilla explica el motivo de su comunicación. Buenos días, doctor. Le escribe Sneider Pinilla. Llegó a Montería a mediodía. Seis minutos después, el hoy presidente de esa célula legislativa le respondió. Hermano, muy buenos días. A lo que Sneider le responde. El director me mandó para reunirme contigo. Me dices dónde puedo llegar a esa hora. Y Pinilla agrega una petición particular luego de recibir la respuesta positiva. Algo reservado, por favor. Atento a ti. ¿A qué hora llegas? Luego de que Sneider Pinilla asistiera a un evento, se reanuda la conversación. A las 12 y 56 de la tarde, el presidente de la Cámara da el sitio de la reunión. Veámonos en mi apartamento, edificio K62 en La Castellana. Pinilla pide a Calle que le envíe la ubicación, lo que el congresista hace incluyendo la dirección de su casa. Sneider Pinilla rendirá mañana su versión ante la fiscalía, que hoy le otorgó un esquema de seguridad mientras él pidió perdón al país. Primero que todo quiero pedirle perdón al país y a la sociedad por los actos que se presentaron. Pero este chat, que deberá ser corroborado por la fiscalía, no fue el único movimiento en este caso. Las fiscales que hacen la investigación, Andrea Muñoz, fiscal anticorrupción, y María Cristina Patiño, fiscal delegada ante la corte, escucharon al otro implicado, Olmedo López, quien antes de llegar a la fiscalía, publicó un audio reconociendo que se equivocó, que cometió un error y que debe repararlo. Hace 32 años empezamos una lucha que buscaba transformar para bien la historia de Colombia. Ustedes y yo lo sabemos, y en el camino nos equivocamos. No podemos repetir las malas prácticas, y me arrepiento. La reunión de López duró un poco más de dos horas, durante las cuales entregó pruebas y su matriz de colaboración.